hola qué tal amigos espero que estén muy bien es la primera vez que realizo un vídeo de esta forma para mi canal de youtube pero pues siento que lo amerita ya que el vídeo precisamente es para poder comunicarles de que ya finalmente va a salir mi disco como solista es un paso muy grande para mí personalmente me tarde muchísimo realizando todas las canciones de todos los arreglos la música en forma general lo hice todo yo mismo verdad pero pues siento que es algo bonito y lo hice para todos ustedes con mucho cariño como bien les decía esta es la primera vez que hago un vídeo así generalmente solo subo los covers y ya pero siento que esta vez es bueno que sepan pues lo que estoy haciendo y lo que voy a voy a estar realizando en estas semanas el día de hoy ya se estrenó en mi primer single titulado mi reflejo que también fue colaborado por roberto garcía mi hermano quien estuvo tocando hace algunos años conmigo dentro de la banda que tengo y pues nada agradecerles totalmente pues el apoyo que me han estado brindando en el canal también ya hice otro comunicado para las demás plataformas pero pues éste así en específico es para ustedes muchas gracias y pues en estas semanas ya también sale el disco completo en todas las plataformas digitales les digo para mí es como un sueño no ya era una idea un proyecto que tenía desde hace muchísimo tiempo como desde el 2019 tal vez principio de 2020 y pues finalmente ya está tomando forma ya está todo en orden ya tengo todas las canciones pero el día de hoy pues se estrena el primero y yo creo que la próxima semana también ya se va a estar estrenando el vídeo clip de otra de las canciones y finalmente pues en estos días les haré saber la fecha exacta de cuando sale el disco en todas las plataformas digitales y cuando sale el disco en su formato físico porque si va a tener su formato físico muchas gracias amigos voy a estar realizando vídeos también ya de esta manera para mi canal para que también conozcan pues lo que quiero expresar lo que pienso lo que quiero hacer y pues nada de esto estuviera pasando si no fuera por su apoyo tanto personalmente como en la banda espero que les guste lo que esté haciendo en este año que viene les mando un fuerte abrazo y aquí seguimos echando maldito rock and roll yeah gracias